Marilera Norteña, compadre, de los barrios de Ciclayo, de Alejandro Cobos. Chantos Cobos Dinacones es un tesoro, esperanza del mañana, Dinacones es un tesoro, esperanza del mañana. Y a Chombo y a Pechita, yo le dará la mayor realce, y a Chombo y a Pechita, yo le dará la mayor realce. Alegría, campesinos, es el grito que me da, en la agüita del reservorio, nuestra tierra se han de regar así. Arriba representante de Lambayeque, de Lambayeque, arriba representante de Lambayeque, de Lambayeque, y ya se fue don Fernando. Por poner la primera piedra del reservorio de Dinacones, todo el norte está contento y arriba los corazones. Por poner la primera piedra del reservorio de Dinacones, todo el norte está contento y arriba los corazones. A ver, ¿qué te dice Gerardo? En el mar, peces y lobos, y en Ciclayo, el popular Alejandro Cobos. Y la segunda, Chiloque. ¡Opa! ¡Arriba del mar! ¡Opa! ¡A la carga de Insayal! ¡Zapatría! ¡Zapatría Alejandro Cobos! ¡Opa! ¡A ver! ¡Arriba morruz! ¡Opa! ¡Echa mi vencedor! ¡Echa mi vencedor! ¡Santos Cobos! Alegría, campesinos, es el grito general, con agüita del reservorio nuestras tierras se han de regar así. Arriba representante del Ambayeque, del Ambayeque, arriba representante del Ambayeque, del Ambayeque. Y hacia Fueron Fernández, por poner la primera piedra del reservorio de Esquinacones, todo el norte está contento y arriba los corazones, por poner la primera piedra del reservorio de Esquinacones, todo el norte está contento y arriba los corazones.